¡Suscríbete! Y bueno, tela que cortara en esta película, veremos a ver cómo acaba el tema, pero sí que es verdad que ha sido una película muy peculiar, una película que tenía yo bastantes ganas de ver, de ojear y tal, había habido ya críticas de otras personas, sí que es verdad que venía ya un poco también, tengo que reconocer que venía un poco influencia de haber oído críticas así un poco por encima, sin demasiados spoilers, aunque bueno, aquí tampoco es que haga falta saber mucho el spoiler, ¿no? Que está por ahí Drácula metido en un barco y va a atacar a la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía ya un poco, venía su gestión, ¿no? Por críticas un poco negativas y al final he dicho, bueno, pues voy a dar una oportunidad a esta película, a ver si es tan mala como dicen, a ver si es tan corriente como dicen, a ver si es tan buena como dicen algunos. Y bueno, el último viaje del Demeter o The Last Voyage of Demeter, título original, ¿no? Película del año 2023, una duración de casi dos horas, 118 minutos, que me parece una exageración y esta película hubiese sido una obra maestra, pues seguramente que sí que hubiese estado muy bien, ¿no? Pero ya lo veremos comentando, ¿no? Y comentar también que bueno, la dirección de Odre Obedral, ¿no? Un director de nacionalidad noruega, que bueno, que sí que es verdad que tiene alguna cosilla más o menos, creo sobre todo una película de lo que bastante decente es la autopsia de Jane Doe, la verdad que es una bastante decente. Luego tiene el cortometraje de túnel, ¿no? Es el director de Trollhunter también. Y bueno, recientemente pues había hecho también Mortal 2020, bueno, había hecho un poco entre películas noruegas y estadounidenses y bueno, se había metido en este proyecto que no le ha salido tan bien, ¿no? Como iremos viendo a continuación, ¿no? Comentar también que bueno, que el guión aquí pues es de Bragi F. Schutt, de Thalke Olkiewicz, que es un nombre un poco extraño, ¿no? Digamos, un poco difícil de pronunciar, nuestros nombres noruegos. Y la novela de Bran Stoker, obviamente, ¿no? Aquí tenemos música de Bill McCready, fotografía de Tom Sten y Roman Oshin, que bueno, la fotografía en concreto no es mala, digamos, pero sí que es verdad que ya lo iremos comentando. La película tiene, tiene demasiada, demasiada oscuridad, ¿no? Y vendiéndonos un poquito en el tema del guión, señores, pues comentar, ¿no? Para quien no sepa de qué va la película, pues obviamente está basado en el Capitán Locke del Drácula de 1897 de Bran Stoker. Y al final un poco la historia de, bueno, se desarrolla, bueno, de la goleta rusa Demeter, que bueno, que fue pues, más o menos, tenía que llevar a transportar una especie de carga privada, ¿no? Y tal, y bueno, entre esas cargas, ¿no? Bueno, desde Carpatia hasta Londres. Y el tema es, bueno, un poco los acontecimientos de esa tripulación, pues, condenada al abismo, digamos, ¿no? A la muerte, pues porque por ahí pues tienen metido a Drácula, ¿no? Que, que bueno, que de vez en cuando va saliendo un poco ahí a alimentarse y, y bueno, pues acaba alimentando poco a poco de los miembros de esta tripulación, ¿no? Un poco variopinta. Y no hay mucho más que decir, señores, o sea, tampoco es una historia demasiado elaborada. Y con decir eso, ¿no? La historia es bastante, yo creo que normalita, ¿no? Sin demasiadas florituras y es eso, ¿no? Una serie de, una tripulación variopinta, racializada, por cierto, también como, ¿no? En una película del 2023. Y tiene que intentar, pues, un poco descubrir qué está pasando, por qué animales y miembros de la tripulación desaparecen o acaban como enfermos, entre comillas, digamos. Y una vez que se dan cuenta de, de cuál es la amenaza real, pues plantar la cara y mientras la, la tripulación se va diezmando. Además de que, bueno, de que, pues se van quedando sin comida, tal, una situación bastante, bastante tensa, digamos, ¿no? Así que sería un poquito el, el argumento, señores. Y meternos un poquito aquí en el reparto, señores, pues comentar un poco que tenemos aquí en primer lugar, ¿no? No sabría quién decir si es el, quién es el protagonista, ¿no? Si es el negrito, si es David Dastalmine, ¿no? O Liam Cunningham. Es un poquito complicado, ¿no? Pero vamos a empezar por, bueno, el que hace de Conde Drácula, ¿no? Que es, no es otro que el, no sé si decir, no quiero decir la palabra deforme, ¿no? Pero un tío, pues, un poco con rasgos peculiares, digamos, que al final, coño, le han servido al bueno de Javier Botet, pues, para hacer un montón de, de papeles, entre ellos, bueno. Un hombre que ha trabajado en Slenderman, 2018, mamá del 2013, el hombre del saco del 2023, en Rek de 2007, ¿no? En Mala de 2018, Balasaña 32, o sea, un tío realmente, este Javier Botet, pues, bueno, como tiene un cuerpo peculiar, ¿no? Y tal, pues, con maquillaje y eso, pues, bueno, puede hacer de, entre comillas, de monstruo, ¿no? Es un tío que ha sabido, digamos, explotar su físico y yo creo que lo ha hecho de maravilla, señores, o sea, al final, esto me recuerda un poco al paralítico ese, ¿no? Que trabajaba en Walking Dead, ¿no? Y esas series, pues, como estaba completamente lisiado, que le faltaban piernas y brazos, pues, siempre hacía un poco como de zombie reventado, ¿no? Y al final, pues, bueno, tienes ciertas cualidades en la vida y si le das uso, pues, al final, el ser feo, el ser tal o cual, oye, pues, te puede dar de comer y tal, pues, oye, de lujo, ¿no? Luego tendríamos por ahí al Capitán Elliot, ¿no? Que me parece el personaje, bueno, yo para mí el mejor actor de la película, pero sí que es verdad que un personaje un poco, como la mayoría, ¿no? Un poco desaprovechado, ¿no? Que no es otro más que Liam Cunningham, ¿no? Que, bueno, que sobre todo yo creo que es conocido por interpretar a Sir Davos, ¿no? En la serie de Juego de Tronos, bueno, el hombre está y acabó asesorando a John Nieve, tal, un actor muy, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno, ¿no? Trabajó también en, por lo que veo también está en la serie del problema de los tres cuerpos, ¿no? En La princesita del 95, White Down, o sea, un tío que tiene un, bueno, un repertorio de películas, pero también en El Invitado, en Doc Soldiers también, como no, y, bueno, El primer caballero, o sea, un tío que tiene, el irlandés también, otro peliculón, o sea, que realmente tiene aquí una serie de papeles muy importantes, lo que para que este hombre, pues, al final sí que es verdad que yo creo que ha sido sobre todo famoso por salir en Juego de Tronos, ¿no? Pero luego tendríamos un poco por ahí para continuar, ¿no? Tenemos el personaje de David Dasmalchai, ¿no? Que hace de Walk Check, ¿no? Que es un poco el cabronazo de la tripulación, al que luego parece que se va un poco ablandando, digamos, pero es un poco el segundo al mando y tal, ¿no? Y un poco cabronazo, ¿no? Y este hombre, pues, sobre todo, pues, hablar de él, pues, porque ha salido hace poco en That Night with the Devil, que, bueno, cojones, que esta película la ha pegado muy fuerte ahora mismo, ¿no? Así que es verdad que es un tío que ha salido también en Escuadrón Suicida, en Prisioneros del 2013, ¿no? En The Boogeyman, ¿no? O sea, que en The Dark Knight, ¿no? También en Batman, ¿no? O sea, que un tío que ha salido ahí en un montón de películas, pero sí que es verdad que su gran aparición, ¿no? En el cine, digamos, que le ha puesto un poco ya sobre la mesa, ¿no? Es el último Last Night del Diablo, ¿no? Realmente, que es una película que, bueno, que aquí la tendréis próximamente analizada en este canal y que es la que la lleva un poco a la fama a este hombre, ¿no? Que la verdad que es un actor que, por lo menos en el último Last Night, ¿no? Pues haya demostrado que es un pedazo de actor, ¿no? Luego, por ahí, para continuar, podríamos hablar un poco así del Niñuco, ¿no? De Woody Norman, que hace aquí de Toby, que creo que ha metido un poco con pinzas el... para dar un poco más de dramatismo a la película, ¿no? Al Niñuco este, que bueno, que tampoco hay mucho más que decir. Ha salido como web de 2023. Pero bueno, un Niñuco que sí que es verdad que por momentos, ¿no? Me recordó un poco al personaje de Jorge Sanz, de Niñuco, ¿no? Cuando salía en Conan y demás, ¿no? Porque con esa mele nunca y demás, pues bueno, ha dado ese pego, ¿no? Y vamos a ir un poquito al... dentro de los principales protagonistas, ¿no? Antes de ir al plato fuerte, vamos a ir aquí a... a Lynn Franciosi, ¿no? Que bueno, aquí nos meten un poco a esta mujer y tal. La verdad que un mujerón hay que reconocerlo. Y esta mujer, por lo que ve, ha salido en The Nightingale, 2018, en Stop Motion del 2023. No hables con extraños del 2024. La caza del 2000... bueno, una serie de... que duró tres años y tal, ¿no? Donde sale la de Expediente X, la chica esta y tal. Y tal, ¿no? Pero yo esta tía tengo que reconocer que tampoco la... la tenía localizada, pero sí que es verdad que es un... un bellezo, la verdad. Que la película, pues bueno, una tía que tal y cual, pero luego la vida real, si hemos hecho una foto un poco preparada y demás, la verdad que es un bellezo esta mujer, ¿no? O sea, que es un... Y está postiendo un poquito el papel de típica tía que supuestamente ha sido mordida, pero bueno, el médico de la tripulación, ¿no? Que es el que vamos a hablar a continuación, la acaba a base de transfusiones, pues al bando, ¿no? De ese... de ese patógeno, ¿no? Que te convierte en un vampiro, ¿no? En este caso parecen más zombies que vampiros, pero bueno. Ya tenemos aquí el plato fuerte, ¿no? El cómo no, el... Habrá mucha gente, ¿no? Que criticará lo que voy a decir ahora, pero bueno, al final, quien quiera ver una crítica genérica de X película, tiene mil canales por ahí, muy grandes, con muchas más visitas que este, y puede ver una buena crítica genérica, pero aquí vamos a hacer una crítica con fundamento y con toque personal. Así que vamos a hablar de este hombre y Corey Hopkins, ¿no? Que bueno, que aquí hace de Clemens, que es el típico negrito metido con pinzas, como en todas las películas y tal, ¿no? Con esa especie de papel, ¿no? Donde pues el hombre siempre ha sido una víctima, donde no le cogieron en la casa real porque era negrito, tal, ¿no? Hasta el último momento no le cogen en la tripulación, pues porque acaba salvando al niñuco, tal, ¿no? Y es ese papel, ¿no? El típico papel que tiene que meter con pinzas de un negrito, que encima siempre es el mejor de todos, el más bueno, pero siempre está puteado por los demás porque, bueno, pues ya sabemos, los problemas raciales, ¿no? Y tal, ¿no? Y tiene que machacar y machacar siempre con lo mismo, y ya digo, no podía faltar, ¿no? Así que aquí tenemos el papel de Corey Hopkins. No lo hace mal, pero ya digo, para mí es un papel metido con pinzas, es un negrito metido con pinzas, eso es innegable. Pero bueno, hablar de este actor, ¿no? Pues que sobre todo es conocido por su papel en la serie de Walking Dead y 24 Legacy. Yo ni me acordaba que este hombre había salido en Walking Dead, tengo que reconocerlo. No me sonaba, pero también sí que vería que ha salido por ahí en Escuadrón 6, In The Hakes, ¿no? O sea, un tío que, bueno, en una especie de color púrpura, no sé, era un remake o qué hostia será. Y eso, pero bueno, también en Cojo en la Isla Calavera y tal. O sea que este tío parece que tiene algo de trayectoria, pero a mí realmente no me sonaba tampoco demasiado, ¿no? Pero bueno, como es negrito, seguramente que tendrá una buena fortuna dentro de la... de Hollywood, ¿no? De la industria y tal. Pero bueno, le digo, personaje metido con pinzas, es el bueno, buenísimo de la película, ¿no? El puteado por todos, ¿no? Porque todos son racistas con él y tal. Pero el tío siempre intenta ayudar a los demás y demás, ¿no? Así que ese sería un poquito el reparto principal. Y luego podríamos hablar un poco de algunos personajes secundarios, como son Stefan Kapicik, que es que hace de Olgaren, Jon Jon Brions, que hace de Josep, que este tío es un tío asiático también, que claro, tiene que meter el cupo asiático también, ¿no? O sea que también faltaba un asiático, ¿no? Digamos. Yo tampoco veo que tenga aquí... Tiene algunas cosillas. Miss Saigon, Rache de 2020 y tal. Pero tampoco me suena demasiado este hombre, ¿no? Porque si tiene un papel, el típico papel, ¿no? Estamos aquí condenados, ¿qué tal? Que tiene que haber ratas y tal. O sea, porque intenta meter un poco de miedo en este, ¿no? En la película. Luego tenemos por ahí a Nicolai, Nicolaes, que hace de Petrovsky, ¿no? Que es un poco cabronazo también y tal. Chris Wallig, que hace de Abrams. Bueno, tenemos una serie de personajes. Luego también tenemos aquí a este hombre, que me sonaba la cara cuando le vi. Y es curioso, ¿no? Porque este hombre, claro, me sonaba de haberle visto en Atracadores, en la serie de Atracadores y en la película Atracadores anteriormente. Y no es otro que Noureddin Farigi, ¿no? Que parece al principio de la película que va a entrar en la tripulación, la acaba liando con una caja que casi se carga el niño y tal. Y la acaban echando, ¿no? Pero dice, ¿de qué me suena este tío? ¿De qué me suena, no? Y eso, de la serie Atracadores, que es una serie muy recomendable, donde sale con... con el bueno de Sammy Guajila, ¿no? Y aquí hace un papel un poco de uno de los padres de los narcos, un narco así árabe, digamos, no sé si marroquí o argelino o algo así, pero bueno, papelazo bastante interesante de la serie Atracadores, ¿no? Así que ese sería un poquito el reparto que tenemos, ¿no? Vamos a meternos un poquito también, que no lo hemos comentado, pero decir que la película, por lo que se ve, contó con un presupuesto de 45 millones y por lo que veo por ahí no llego a recuperar ni la mitad de la inversión en taquilla mundial, ¿no? Ya ha llegado a recaudar 21 mil... Bueno, 21 millones, casi 22 millones de dólares, ¿no? Ha costado 45 kilos y ha recaudado... Pues bueno, es que ni la mitad realmente, ¿no? No sé luego lo que recaudará pues con... o lo que sacará con plataformas, ¿no? En formato físico y tal, pero realmente es un auténtico fracaso, ¿no? Sí que es verdad que la película también... Pues hay que reconocer, señores, que fue... También tuvo sus problemas de producción y demás, ¿no? Entonces sí que es verdad que... Que claro, la verdad que del primer momento ya era un poco... Estaba abocada, no sé si al fracaso, pero a no... A no ser lo que podría haber sido, ¿no, señores? Y comentar aquí un poco pues algunos detallitos de producción antes de entrar en curiosidades, ¿no? Pues comentar que... En 2002, ¿no? Braggie F. Schutt escribió el guión inicial de esta película que está basado por lo visto en el séptimo capítulo de la novela de 1897 Drácula, bueno, de Bram Stoker y parece ser que, bueno, Robert Schenke, ¿no? Pues fue el encargado de dirigir y de escribir con su compañero Mitch Bryan el guión y demás, ¿no? Lo que pasa es que al final parece que... Bueno, que se tiró la película prácticamente dos décadas, hubo cambio de directores, tal, estuvieron por ahí, incluso se habló de Stefan Ruzubitsky, Marcus Nispel, cuidado, Marcus Nispel que... Bueno, de Marcus Nispel, ¿no? Que bueno, que tantos buenos remakes ha hecho. David Slade, también otro director de Consolera y Neil Marsa, ¿no? O sea, que había ahí directores interesantes, ¿no? Incluso también estábamos hablando de que la película, pues fijaros qué nombres tenía, ¿no? Naomi Rapace y Ben Kingsley, ¿no? Realmente, ¿no? Que eran... Bueno, imagino que Naomi Rapace pues sería un poco la chía que se encuentran por ahí en el barco y luego Ben Kingsley pues sería un poco el capitán del barco, me quiero imaginar, o algo de eso. Y tal, y luego, bueno, si aquí tendrían por ahí pensado para hacer el papel de... de Drácula, ¿no? Y luego también parece que estaban en conversaciones con Vigo Mortensen, va a ser el protagonista que imagino que era el papel del médico o algo así, si es que el guión era... también igual, ¿no? Sí que vería que luego en octubre del 2019 se anunció que Andrei Obredal, ¿no? Sería el director de la película con Amblin Partners obteniendo los derechos de la producción. Luego, por lo que se ve en el 2021, ya Corey Hopkins se unió al reparto de la película, parece que hicieron un nuevo borrador del guión hecho por Zach Olegwitz, ¿no? O sea, muchos cambios, ¿no? Y luego ya en junio de 2021 parece ser que ya el reparto original, ¿no? Pues ya se unieron a la película y se empezó a producir, pero sí que es verdad, ¿no? Que al final la película ha tenido muchos problemas, ¿no? En el rodaje, pues el rodaje de la película debió comenzar el 30 de junio del 2021 en Berlín y posteriormente, bueno, se fueron a Malta a continuar la película y ya finalizó el 1 de octubre de ese mismo año, ¿no? Luego también comentar que en diciembre de 2022 Stultz y Olkiewicz fueron acreditados como los guionistas principales problemas, ¿no? Entre la producción, directores, guionistas y demás, todo un rollo un poco curioso, ¿no? Luego también comentar que la música, pues bueno, parece que se hizo, bueno, al final, Thomas Newman, que iba a ser el encargado de componer la partitura, pero al final parece ser que en 2023 abandonó el proyecto por problemas de agenda y demás y Bill McCready pues lo acabó reemplazando y igual también pues parece que se lanzó el álbum de la banda sonora y tal, ¿no? Y ya un poco metidos un poco en el tema del maquillaje, ¿no? Después de estos temas, ¿no? Un poco de del rodaje y demás, ¿no? Y de la producción, pues bueno, comentar que Goran Lustrom, pues bueno, trabajó como diseñador de maquillaje en la película inicialmente por lo que se ve parece que rechazó el puesto, ¿no? Cuando Fischer se lo ofreció en 2021 por lo que se ve porque estaba trabajando como maquillador en la película biográfica de House of Guzzi, ¿no? La casa de Guzzi pero bueno, al final parece que se acabó uniendo al proyecto, ¿no? Parece que le sobraría tiempo al final o lo que sea y tal, ¿no? Y bueno, parece que este tal Lustrom, pues bueno, dice que el proceso del maquillaje protéstico, ¿no? De Botet, ¿no? De Javier Botet pues como que, bueno, debió borrar la hostia de tiempo, ¿no? Y bueno, no sé si más cuatro horas o tal, ¿no? Pero exagerado, ¿no? En plan, como que debía ser ahí el tema de que se pasaba todo el puto día por maquillándose y tal y cual, ¿no? Y que fue jodido, ¿no? Por lo que se pone aquí para ser traje la criatura lo que había que hacer era pegar y pegar cosas y cubrirlo del material y tal y que por Javier Botet pues la verdad que lo pasó realmente mal, ¿no? En lo que le están maquillando, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, no ver si aparecer en películas así, ¿no? Con con el maquillaje y tal en forma de bestia tiene que ser curioso verse así, ¿no? Y tiene que molar pero claro las horas que te paras en el maquillaje eso no te lo quita nadie eso es un coñazo, ¿no? Por mucho que te acaben pagando, ¿no? También por lo que comentó Lustrom, ¿no? Pues que los efectos prácticos de maquillaje también pues pues producción parece que los hicieron también luego metieron un poco de CGI y tal, ¿no? Y sí que es verdad que por lo que se ve no, no, no acabaron escaneando todas las esculturas que tenían tal hubo unos problemas con el CGI y demás no, no no hicieron el trabajo del todo bien y al final se nota se nota un poco en el CGI y tal, ¿no? Pero bueno al final es lo que hay, ¿no? Y comentar que bueno, la película en taquilla pues se acabó recaudando 13,6 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá y 8,2 millones de dólares en el resto de países en los que se estrenó para un total de 21,8 millones, ¿no? Pero sí que es verdad que al final pues tampoco se ha se ha estrenado demasiado en demasiados cines ha tenido problemas se ha retrasado el tema ha habido problemas por otro lado entonces es complicado ya sacar un proyecto así adelante, señores comentar, ¿no? que bueno comentar algunos detallitos ya metiéndonos un poco en la parte de los detalles y demás que el director Guillermo del Toro pues parece que disfrutó mucho con la película que le gustó bastante y comentar que bueno también como otro detalle el director André Obredal es muy poco raro pero escribió la película básicamente como Alien el octavo pasajero pero en una especie de barco lo que pasa que bueno oye ya ojalá hubiese llegado al nivel de Alien realmente o con la mitad del nivel de Alien me hubiese conformado pero es que ni se aproxima realmente si hubiesen tirado para ellos hubiese salido bien hubiese quedado realmente un peliculón y también decir que Stephen King parece ser que bueno ya sabemos que Stephen King de vez en cuando sale a la palestra a decir que algo ha sido bueno y en este caso dice que le recordó las mejores películas de la Hammer y que para él es un peliculón o sea que curioso a pesar de que le ha venido bien Stephen King que eso es sinónimo de éxito pues no no ha funcionado demasiado bien en taquilla pues como hemos visto anteriormente y luego también como hemos dicho por lo que se ve estuvieron detrás directores pues muy potentes como Robert Stentke Marcus Nispe que me hubiese gustado ver a Marcus Nispe dirigir esta película porque al final yo creo que aunque se haya criticado alguno de sus remakes y demás creo que es un muy buen director lo hizo con La Matanza de Texas muy bien y luego también Stefan Ruzovitsky y David Slade o sea que son los los directores que pudieron entrar en el tema y comentar también vamos a aprovechar porque bueno he encontrado por aquí una página bastante curiosa donde dan bastante información sobre sobre el tema y bueno nosotras más que vamos a hacer un poco de promoción también sin información y más punto com y comentar que bueno aquí es una especie de un artículo de Liz Hill que bueno que da una serie de detalles de curiosidades sobre la película así que lo vamos a leer todos que yo creo que va a ser bastante interesante señores comentar basada en la bitácora del buque de Metter incluida en la novela Drácula de Bram Stoker publicada en 1897 perdón señores Drácula de Bram Stoker ha cautivado las audiencias tanto en las páginas como en la pantalla por más de un siglo comentar que bueno que aquí el de Metter se embarcó en su viaje final hace más de 125 años se relata el séptimo capítulo que está escrito como un extracto del periódico de Daly Graff del 8 de agosto de 1897 el artículo describe una gran y repentina tormenta que azotó el puerto de la ciudad costera de Whitby arrastrando consigo los restos de una goleta abandonada con un hombre muerto atado a un sutimón la novela de Stoker ha sido adoptada en innumerables ocasiones al cine la televisión y el teatro siendo la película de Universal más famosa de 1931 protagonizada por Todd Browning y Bela Lugosi comentar también que el director de la película Andrei Obredal es conocido por su habilidad para crear atmósferas aterradores en sus películas de terror como Nescaris Turis To the Tale in the Dark y Troll Hunter en este caso yo creo que bueno el tema de la atmósfera se queda un pelín corto además la película es demasiado oscura por algunos momentos pero bueno para esta película el proceso de desarrollo duró casi dos décadas en la que varios directores se comprometieron a dirigirlo y finalmente abandonaron el proyecto entre esos cineastas se encontraban Guillermo del Toro y tal o sea dice aquí que por falta de agenda pues Guillermo del Toro no pudo hacerlo y bueno los que hemos visto anteriormente también que estuvieron ahí un poco metidos en el tema presenta una integrante visión nunca vista en el cine de la historia original de Drácula de Bran Stoker donde extraños sucesos acechan a la tripulación mientras transportan una carga secreta comentar que para los efectos especiales se utilizaron más de 1200 tomas para ampliar los sets y las localizaciones y crear secuencias de tormentas intensas y realzar los diseños de criaturas sí que es verdad que luego hemos visto que bueno con el CGI tal que le meten al final queda un poco allá ¿no señores? pero bueno comentar también que Javier Botet un actor de un movimiento conocido por su interpretación de criaturas sobrenaturales en películas como Mama La Momia y Slenderman con su imponente altura de 1,98 o sea casi 2 metros mire este hombre ¿no? puede haber sido jugador de baloncesto o sea lo que ha sido ¿no? aportó una imponente presencia física en el papel de Drácula Connie Hopkins estudió el acento británico para su papel Alec Franciosi aprendió a disparar una escopeta para la película y David Dazmalchime David Dazmalchime que tiene un nombre curioso se inspiró en su experiencia como pescador en Alaska para su personaje también comentar que los cineastas se propusieron plasmar la aterradora descripción de Drácula con un rostro de pesadilla blanco como el hueso la luz de la luna reflejándose roja en unos ojos metidos en unas cuencas negras como el carbón unos dientes filosos como navajas para unos dientes afilados afilados como navajas estirados hacia atrás una sonrisa lastiva sin labios y unas alas ampliamente desplegadas también comentar que bueno que los efectos especiales desempeñan un papel fundamental en varias de las apariciones de Drácula especialmente cuando emprende el vuelo en su forma de murciélago líder que realmente sí que es verdad que se nota mucho el CGI realmente no hay y el monstruo de 400 años aparece en 5 fases en la película Drácula mar de sangre en el primer lugar aparece un nosferatu famélico y demacrado luego un hombre lobo esquelético un nosferatu hombre nosferatu murciélago con Drácula incrustado dentro de la anatomía de la membrana del ala del murciélago y luego ya un Drácula completamente alimentado escondido en la piel de un hombre comentar también lo que hemos comentado un poco antes que el maquillaje de Botet pues llevaba entre 3 y 5 horas o sea 4 horas realmente y que hostias que metieron ahí una especie de dispositivos precintados con silicona que tal que encajaban además con un rompecabezas o sea que un tema muy jodido un traje con espuma por lo que estoy viendo aquí de látex que bueno que el hombre lo tuvo que pasar realmente mal incluso pone aquí que Botet se afeitó el pelo para el papel o sea que no no tuvo que usar una gorra de estas para ponerse calva bueno comentar aquí con lo que dice que Botet ha trabajado los últimos 15 años haciendo monstruos y demás y que la película pues bueno fue filmada en el estudio Babelsberg AG de Alemania y luego en Malta Film Studios fue un poco cambiando el elenco principal por lo que se debe a Rostock Alemania para emprender para aprender a operar un buque como el de Demeter 1897 y luego comentar también que el exterior del barco medía 214 pies de largo y 38 pies de ancho o sea lo que serían 75,27 metros de largo y 11,5 metros de ancho y que realmente luego ya comentaremos que este barco parece el Titanic realmente por dentro cuando por fuera vemos que no es tan grande como para que un un vampiro un Drácula se cuele por ahí no le vean o persigan Niñuco y no se enteren pero bueno eso lo comentaremos más más adelante el supervisor de efectos especiales David Links Felser que ha estado metido por Deadpool por ejemplo supervisó más de 1200 tomas de efectos especiales para Drácula que curioso aquí hubo temas así que verá que luego al final no queda tan bien el tema de los efectos con CG y tal tampoco digo que luzcan mal pero algo más de esta película de cómo te lo venden y aquel plato fuerte pues sería ver a Botet como Drácula pero bueno el diseñador de vestuario italiano Carlo Poglioli crea auténticos vestuarios de época con estilos de finales de la década de 1890 o sea que ahí un poco está el tema del vestuario y demás así que nada señores yo creo que después de todos estos detalles ya un poco dar mi opinión personal después de todo este batiburrillo de curiosidades anécdotas y demás y comentar que para mí esta película pues la verdad que ya digo venía un poco ya sugestionado por malas críticas señores y eso ya no sé si me ha pesado no sé si he querido poner el filtro de decir mira voy a intentar a ver no me voy a dejar influenciar voy a intentar disfrutar la película a ver qué pasa claro ya cuando empieza de inicio y tal te inicio un poco descafeinado y vemos ya un poco ya el personaje una fotografía muy oscura vemos un poquito de CGI y tal ya eso ya te echa un poco para atrás porque hay momentos donde no se ve absolutamente nada sí que verá que esta película juega mucho con esa oscuridad con el sonido y demás un poco pues sobre todo intenta dar tus gustos con el sonido con la ambientación pero para mí la fotografía es demasiado oscura no me puedes haber dado un tono haber jugado con algún foguito suave leve lo que sea pero tan oscura como pasa en Alien vs Predator 2 me parece una una lástima porque sí que es verdad que lo intenta jugar también con focos así un poco como anaranjados y tal con pocas luces y la atmósfera para mí no se consigue lograr ya que es un poco el plato fuerte de esta película lograr una atmósfera coño en un barco donde tienes a Drácula escondido por ahí que te va atacando que tal que cual como digo canta mucho el tema de que joder el barco poner de fuera es una cosa y luego por dentro parece el Titanic por dentro anda escondiendo aquí el Drácula cuando persigue al chabaluco al mini Jorge Sanz pues hostias como que no le oyen más que hasta el final no me jodas a mí que el barco no es tan grande y el niño chillando y dando golpes le tenían que huir de sobra encima estando arriba entonces eso canta un poco porque parece un poco como Alien para que Alien era un sitio muy extenso la nave era extensa la zona donde van a explorar es extensa y este carro es un barco que parece el Titanic por dentro cuando no lo es entonces eso me parece un fallo un poco llamativo quizás tendrían que haber hecho un barco un poco más más grande para que hubiese colado ese rollo pero bueno ya digo ya empieza ya un poco mal digamos desde el tema de la fotografía tan oscura que quizás habiéndose llevado de otra manera quizás hubiese quedado algo mejor pero es que hay momentos donde no se ve absolutamente nada luego pues tienes a Javier Botet y le metes mucho CGI o lo que hubiese habría que haber tirado más de maquillaje convencional entiendo que cuando se pone a volar y tal pues sí que tienes que hacerlo por CGI pero aún así bueno tampoco le quiero poner ningún pero al labor de Javier Botet luego otra cosa que también me ha tirado mucho para atrás y más a cabo de la película es el el personaje del negrito el médico Cory Hopkins que aquí ya metido con pinzas ya como el típico negrito pues ya lo he dicho antes que no le quieren en la embarcación al principio aunque fuese médico y luego ha demostrado que es el tío más más útil de la como no el tío más útil de la embarcación pero al principio no le quieren comenta que dice que lo rechazaron en la casa real por como médico por ser de color lo típico ya tienen que meter una película de Drácula a un personaje negrito ya rollo racial racista y demás y siempre desde el mismo ángulo parece que no pueden evitar en alguna puta película de estas ya pues estar siempre con el mismo rollo y eso ya pues te te chaca un poco de la película porque aunque metas un personaje de color si no me está dando tanto a la matraca como como te la dan aquí no pues con ese rollo todo el rato pues parece que le llaman bestia tal no sé qué un poco ya todo el rato con el tema racial y a mí eso ya me saca de la película totalmente pero bueno aún así intenta aguantar intenta mantenerse un poco en la película pero aún así son demasiados detallitos que te sacan de ella luego también no sé dos horas de película me parece excesivo no sé qué verdad que la música entre comillas pues no es mala y ha dicho la atmósfera no la consigue no la consigue la película el reparto pues no está nada mal sí que es verdad que no está mal reparto los actores tenemos actores de nivel o sea Liam Cunningham y David Asmarchian Javier Javier Botet y luego pues Corey Hopkins que a pesar de que su personaje pues tiene lo que tiene pues es un actor solvente al final una cosa no quita a la otra entonces tenemos aquí un buen reparto buenas actuaciones a pesar de que Liam Cunningham luego se comporta como un retrasado literalmente no tal no es que no quiero hacer el spoiler de lo que pasa y lo que le pasa a él pero el comportamiento es un poco ridículo dentro del barco no hay todo el tema racial y tal y venga a machacar y que si es el fin del mundo que se llega al demonio que tal o sea a ver vamos a ver yo entiendo que que cosas un poco digamos paranormales pues igual hay gente que es un poco escéptica y no va a creer pero cuando ya empiezas a ver cosas tan raras coño pues tienes que empezar a decir oye aquí hay algo raro aquí igual hay algo extraño metido en el barco vamos a a investigar vamos a mirar el barco de lado a lado con las escopetas con las armas y vamos a librarnos del tema en cambio pues cuando les da ya tarde por empezar a buscar en el barco pues no le encuentran como si fuese el Titanic el barco entonces es una película que podía haber sido con más dinamismo con un montaje un poco más corto porque claro estemos hablando de una película muy buena con buena ambientación con tal con una historia cojonuda con una atmósfera atrapante terrorífica porque aquí el terror para mí la película no lo llega a conseguir al final se queda un poco ya medio camino entre película de terror de ciencia ficción tal y cual un thriller digamos y al final no consigue ese rollo de causar terror que creo que subiese un punto muy positivo para la película y ya digo encima de que no es realmente la película muy dinámica pues encima joder dura dos horas y dices coño ya que no es una película dinámica pues por una hora hay 40 pero en dos horas y yo creo que en la película que he visto yo en el montaje que he visto yo creo que se podía recortar tranquilamente 20 minutos o 25 minutos sin ningún problema porque creo que hay mucho relleno para empezar todo el rollo este del negrito y sus temas raciales digamos para mí si quitas todo eso ya ganas ya prácticamente 10 minutos de película quitando eso pero bueno eso tiene que estar sí o sí y tal y la película pues tiene que durar dos horas una película que hubiese estado bien dos horas pues bueno cuesta un poco también pero bueno la puedes aguantar pero una película que al final deja de ser es algo mediocre digamos no quiero decir tampoco la palabra mediocre pero no es lo que se espera de ella no es lo que se espera de ella y para mí es excesivamente larga luego además sí que es verdad que pues bueno luego los vampiros parecen más zombies digamos se comportan de manera ridícula tal o sea tiene tiene cosillas la tía esa también que aparece por ahí le hacen la transfusión de sangre y se une a ellos como si nada tal les cuenta la historia y aún así pues parece que siguen sin creerse el tema cuando joder es una tía que ha aparecido ayer el barco echa polvo y al principio es la típica película que tienta como no yo no quiero subir a este barco porque aquí hay un un dibujo de un dragón en esta carga y tal y está maldito y tal entonces no tientas jugar con ese rollo de maldito y tal y claro si tú no sabes de qué va la película pues ese juego puede hacer algo en el espectador pero cuando ya sabes de qué va porque la película se llama el último viaje de Demeter y sabes que lo que hay es Drácula realmente pues no hay ninguna sorpresa realmente entonces bueno yo creo que esta película hubiese tenido tenía los ingredientes para haber sido un peliculón una película recordada y tal que pasaría a la historia y creo que al final problemas de producción de rodaje de cambios de última hora de directores de actores de todo el rollo de guiones creo que al final se saca un poco así de manera rápida digamos pero no como se tenía que haber hecho una película como esta porque sí que es verdad que una idea entre comillas curiosa un poco un visto vampiro de todos los tipos y tal y un poco esto pues haberse llevado como decía el director el rollo de Aldi en el octavo pasajero bien hecha con ese rollo de Drácula creo que hubiese sido otra cosa al final no nos engañemos la película ha tenido problemas por todos los lados para salir a la luz estamos hablando casi de dos décadas para que saliese y tal yo creo que eso la ha perjudicado mucho me hubiese gustado ver la versión inicial por ejemplo con Marcus Nispe a ver que hubiese salido ahí con Naomi Rapaz y con Ben Kisley y demás hubiese estado curioso pero bueno yo creo que esta película sí que verá que a pesar de como he dicho anteriormente a pesar de las malas críticas que había oído sobre ella sí que verá que tenía ganas de verla intentar disfrutarla y tal pero al final lo que he podido comprobar por mí mismo ha sido que todo lo que se comentaba realmente malo digamos negativo el regalo por lo menos yo así lo he lo he captado realmente entonces es una lástima yo creo que esto podía haber sido un quiero y no puedo podía haber sido y tal pero debido a los problemas no sé si luego quizás por lo que he vido también por ahí la postproducción tampoco fue lo que tenía que ser no sacaron no sacaron tantas digamos todo el tema de los efectos en postproducción pues no lo pulieron demasiado bien no hicieron el trabajo como tenían que hacerlo y ya como el tiempo se les echaba encima y tal parece ser que debieron coger lo que tenían y tal y por eso quizás el Drácula ese pues no voy a decir que luzca mal pero podía haber sido mucho más imponente y mucho mejor y al final se queda un poco en eso ya digo los ingredientes que tiene la película podrían haber sido tranquilamente bien llevados por el terror tal cual unas actuaciones más coherentes mejor atmósfera y mejor ese tono de terror pues creo que hubiera sido un clásico se podría haber convertido esta película en un clásico y al final yo quiero pensar que ha sido por por todos los problemas que han conllevado este film lo que han llevado pues a que saliese lo que haya salido y al final pues que haya recaudado tampoco porque al final creo que esta película si hubiese sido buena a pesar de los problemas creo que en taquilla si hubiese sacado más de no aquí finalmente sacado así que nada señores esa es mi opinión sobre el último viaje del Demeter que bueno ya digo para mí es un una pena una pena porque joder si uno no sabe nada de la película y tal y ve un poco de qué va y eso pues se puede esperar un clásico o un peliculón realmente si hubiese llevado bien yo creo que no estamos hablando de de una historia que no valga pana estamos hablando de algo salido de Bram Stoker entonces creo que esto hubiese estado bastante bien con la atmósfera adecuada y sobre todo también con una fotografía que no fuese tan oscura entonces es una auténtica lástima y que luego los efectos pues creo que pueden haber lucido un poco mejor a pesar de todo eso pues tampoco creo que la película llegue a un suspenso sino que es una película normalilla una película que tiene sus cosas negativas como ya comenta aquí pero también tiene sus cosas positivas al final tampoco es tan 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 mala es una película del montón pero que por desgracia nunca pasará a la historia como podía haber pasado por los ingredientes que tenía la película totalmente así que nada señores un saludo y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en el próximo